...ni cota de agua, pero los... ...en los supermercados no hay ni cota de agua, pero los especuladores están haciendo de las suyas, vendiendo agua en la puerta casi de los supermercados. Este es la esquina de la calle Los Álamos con primavera, en un punto conocido como el Edén, uno de esos mercados a donde concurre mucha gente. Señorita, una pregunta, ¿está vendiendo agua? ¿Y no sabe que está prohibido? ¿No sabe que es una especulación vender agua? Eso se llama acaparamiento y especulación. ¿Están vendiendo agua, señorita? ¿Sabe que eso es un delito de acaparamiento y especulación? ¿No lo sabe? ¿Vean? ¿No me quiere dar información? ¿Pero cómo no sabe si usted vende agua? ¡Claro que sabe! Bueno, acá venden agua en baldes. Ana, ¿de qué que viene? Y acá hay más agua. ¿A tu gato? Ah, es increíble la cantidad de agua que hay, pero en los supermercados no hay ni una gota. Vende el agua, pero a mí no, por favor. Y ahí hay una pregunta, ¿no sabe que eso se llama acaparamiento y especulación? ¿Esto es un delito? No, no lo sé, pero por favor no me firme porque se le hace el sí y mi derecho de reclamarle eso. ¿Sí? ¿Y se usted en derecho de vender agua que es acaparada? ¿Usted la está vendiendo? Sí, usted la está vendiendo, usted la está vendiendo. ¿Me vende esa? ¿Viene que a filmar ahí? 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 ¿Agua no? Sí, es un delito de acaparamiento y especulación lo que están cometiendo. ¿No está firmando a la fila que se puso? ¿Quién se me da la ley? ¿No me firme? ¿Y usted está vendiendo agua? No, no se ha vendido. ¿No está vendiendo? No, no se ha vendido. Ah, ¿es una exhibición? De regalarnos, señor. De regalarnos. Ah, la está regalando. ¿El delito de acaparamiento y especulación que usted está cometiendo? Retírese, por favor, nada, si te hace. Quédese, por favor. Gracias.